Pueden unir los conceptos comerciales y de negocio del Sastre al diseñador profesional que se está desarrollando y ese conocimiento trasladarlo y paralelamente serán talleres concretos de cómo se hace una prenda y cómo se hace desde el punto de vista de la sastrería y desde el punto de vista del diseñador para de cara al público dar a conocer un saber hacer y una manera de trabajar y ponerla en valor. Empezamos a tocar sectores y al final tenemos una consolidación fuerte. Ahora lo que hay que hacer es que eso, tenemos empresas que venden, tenemos que tener empresas con marca que vendan. Ese es el siguiente paso. Entonces son hitos que yo creo que el empresario está ahí y al final hacer marca significa invertir. La potencia de la industria aragonesa pues a lo mejor pasa un poco desapercibida pues porque se nos llena la boca como también por otro lado debe de ser con el sector del automóvil, con la agroindustria y sin embargo pues corrígeme que tendremos más de 7.000 trabajadores en el sector que representa más del 6% del PIB industrial. ¡Gracias!